Cristina y Diego se amaban intensamente a pesar de sus orígenes. Él, un empleado humilde de buen corazón. Ella, hija de Don Severiano, un poderoso hacendado lleno de prejuicios. Estoy muy decepcionado de mi hija porque creo que cometió un pecado. El mismo que acabará de tajo con su relación. Y el mismo Dios impedirá que mate a ese desgraciado. De ese trágico amor nacerá una niña, la cual será separada de su madre. Tras la muerte de Severiano, años después, madre e hija se reencontrarán. Madrina, qué alegría volverá usted a ver. Pero Cristina tendrá que ocultar que ella es su madre. ¿Por qué, madrina? Porque usted me quiere más que mi mamá. Y solo podrá decirle, abrázame muy fuerte. Inicia lunes 18 de mayo.